Mi nombre es Andrés Carril, hacemos parte de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, una Iglesia privilegiada porque Dios habla, Dios vive. Nosotros decimos que en la Iglesia Dios verdaderamente se manifiesta de tal manera que sí uno puede declarar que verdaderamente Él sí vive, Él sí existe, Él sí es una realidad. Y lo más lindo es que cuando Cristo estaba decía, y es necesario que yo parta para enviarles al otro Consolador, al Espíritu Santo, al Espíritu de Verdad, y Él os va a guiar, y Él los va a bendecir, y Él les contará las cosas que habrán de venir. Y eso lo vivimos en la Iglesia. La Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, Dios prometió desde hace 40 años, con cuatro personas, les dijo, se les manifestó y les dijo, y ustedes se van a conocer mi verdadera Iglesia, me estarán manifestando, tocaré corazones por todo el mundo porque en el mundo entero hay mucha sed de lo mío. Entonces nosotros hacemos, y entonces todo lo que hacemos se pasa a la Biblia. Y para muchos de ustedes, Cristo, este Dios que vive, le va a alumbrar, le va a mostrar una senda, un Evangelio para seguir, seguir al Dios que vive, al Dios que habla. Y ustedes van a decir, Señor, escúchame, en el nombre de Cristo tengo esta pensión, y Dios les va a contestar a través de sueños, a través de visiones, y a través de ese nombre glorioso en la profecía que les traemos hoy a ustedes. Porque Dios les dice, ya basta, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos, quiero entrar en tu corazón, quiero guiar tu vida, quiero manifestármeles a cada uno de ustedes para que sepan que yo vivo, que yo existo, y que soy una realidad, que no estoy lejos, que estoy cerca, y que quiero estar en sus corazones, para que sean felices, para que verdaderamente descubran que Dios es una realidad. Bueno, mi hermano me avisa, que Dios te bendiga mucho, gracias por este presente que te nos ha obsequiado, le digo en lo particular que estuve en el día de ayer, tuve 3-4 horas, me leí el libro Vivencias Completas, ya puedo hablar de toda su vida, te conozco Moquitico, y también de los hermanos del Ministerio de Hacienda, estamos bien felices por todo esto, en lo particular hicimos una actividad, la semana pasada no teníamos televisor, no teníamos DVD, y pasamos un buen trabajo, mi hermano tuvo que estar de otro municipio, lejos de un DVD porque no teníamos, y yo respondo a las oraciones, estoy emocionado, yo le dije a ellos que yo iba a brincar, ¿puedo brincar? Bueno, eso, gracias, que Dios le bendiga mucho, 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 pero de verdad, gracias, que Dios le bendiga, y le profere, y le fortalezca mucho, y que todas esas cosas que leí en el libro, se le multipliquen a usted, a su ministerio, y toda esta bendición de hermano, y yo en lo personal, que os puedo ver el video, pero cada una de las personas que se fue a este lugar, se fue quebrantado, por la palabra tan precisa, la palabra profética tan precisa, y recibimos todo lo que estamos acá, tengo a mi hermana que me profetiza acá, y estoy emocionado, es impresionante, él no nos conoce, es impresionante, así que nada, ha sido una bendición, y sabemos que este es el comienzo de una relación maravillosa que deja fuerte entre nosotros, que Dios le bendiga mucho. Así que estamos muy, muy agradecidos, gracias por su atención, gracias por estar tan lejos, yo le decía al hermano, pero como ya lo supo, y el hermano me decía, un pajarito se lo dio, y me decía, pero el pajarito tuvo que volar bien lejos, para poder decirle esto, gracias, lo vamos a aprovechar, y los jóvenes acá en Cuba, y la iglesia va a continuar creciendo, y aprendiendo, y se va a hacer bien, bien, bien fuerte en el Señor, que Dios la siga prosperando en todo, que Dios siga haciendo con usted todas esas cosas, estuve viendo el video, La Luz del Mundo, y la vi allí sentadita, los niños estaban bien tranquilos alrededor suyo, impresionante, queremos eso en Cuba, y nada, la vimos hablar un poco de tiempo, y respondiendo preguntas, y cómo se mantiene ahí para el Señor, no se canse, sabemos que, como decía en el libro, hay veces que se siente agotada, que se siente cansada, pero por favor, no se canse, porque Dios todavía cuenta con usted, para hacer grandes cosas en el mundo, con usted, con todos estos hermanos, que trabajan a la par suya, ahí, codo con codo, que sé que ellos están aquí, y es como si usted lo estuviera, así que agradecemos a Dios por eso, y agradecemos por la oportunidad, gracias, gracias por todo, que Dios le continúe bendiciendo, hermano. Y de parte de nuestra hermana María Luisa, que ella la sierva, el Señor, la que nos ha elegido, para que esta iglesia tan linda, donde Dios se manifiesta con sus dones, se dé a conocer por todo el mundo, y les he venido participando, estuvimos ayer en Artemisa, y después en Alamar. No sé cuántos de ustedes han visto estudios bíblicos, ¿Quiénes han visto? Levanten la mano a eso, de la hermana María Luisa, ¿les ha enseñado? Amén. Ah, bueno. Bueno. Pues, voy a tratar entonces de, vamos a pedirle a Dios que se manifieste, durante estos momentos, les podamos hacer una pequeña predicación, hablarles de la obra del Espíritu Santo, de lo que Dios hace, y también contar testimonios de cómo Dios nos ha hablado, y nos ha cumplido, para eso ellos también nos van a participar, las sus vivencias. Y después, al finalizar, entonces, les vamos a imponer manos, y se les va a ministrar el don de la profecía, el don por el cual Dios habla, y eso es algo muy lindo. Eso allí en Altamisa y Alamar, créanme que los muchos cubanos quedaron llorando, felices que Dios les había hablado, hasta una niña de 13 años nos dijo, el día más importante de mi vida fue hoy, Dios me habló. Amén. Gloria a Dios. Gracias, querido, y espero que para muchos de ustedes se han lo mido. Aleluya. Entonces, vamos. Y su clamor ha llegado a mi presencia, y tú me vas a trabajar, tú me vas a servir, y te voy a dar ese hogar como tú has deseado. Los hogares hoy en día viven sin el amor, los hogares hoy en día que no tienen la manifestación de Dios, los hogares que no tienen el temor de Dios, son víctimas del adulterio, son víctimas de la falta de respeto, de los maltratos, pero Dios me decía, te voy a dar un hogar como tú has deseado, un hogar dado por mí, donde va a reinar la paz, donde esa mujer, esa hija mía que tengo para ti, te va a amar y te va a... me va a amar a mí y te va a amar a ti. Gloria a Dios. Y es así como Dios todo lo que me ha prometido me lo ha ido cumpliendo, me ha dado la paz, me ha dado la alegría, me ha dado la felicidad en mi corazón, y también me ha dado ese hogar deseado. Me prometió que estaría la familia creciendo, tengo una niña ya de tres años, mi esposa también le sirve a Dios, juntos le servimos al Señor, y sobre lo más lindo, lo más hermoso, que sí reina la paz, pero que está el temor a Dios, está el amor a Dios. Y también quiero testificarle, me alegra mucho que escuchen los estudios bíblicos, el ministerio de la iglesia de la hermana María Luisa, les quiero compartir un testimonio muy pequeño también. Yo vine en marzo a Cuba, y Dios me dio la oportunidad de estar también en un estudio bíblico muy pequeño con la hermana María Luisa, pero muy profundo en la doctrina. Y la hermana María Luisa al final de la enseñanza dijo, el ministerio de la iglesia, oren por todos los familiares enfermos, pídanle a Dios por sus familiares enfermos, porque Dios va a orar. Yo tengo un abuelito de 94 años, yo soy de Santa Clara, y mi abuelito tiene 94 años, y dos semanas antes de ese viaje, yo supe que mi abuelito lo habían diagnosticado con una demencia senil irreversible, producto de una infección en un oído. Se puso muy agresivo, maltrataba a mi mamá, maltrataba a mi hermana, tiraba la comida. Y en la oración con la hermana María Luisa, que ella dijo, orenle a Dios, porque el Señor no se va a manifestar. Yo le pedí a Dios por mi abuelito. Le quiero compartir, hermanos, que a la semana siguiente yo viajé aquí a Cuba, y mi abuelo recuperó completamente su memoria, y mi abuelo recuperó completamente su salud, fue Dios quien hizo la obra, y lo más grande es que yo lo llevé a su tierra natal, a su lugar natal, lo llevé a donde él nació, a donde estaban sus familiares, y él recordó todo. Y por eso yo lo quiero testificar, para la gloria y la honra de nuestro Dios. ¡Gracias! Estimada y querida amada María Luisa, le damos gracias a Dios, por que usted haya utilizado a estos siervos, que lo amamos en el amor del Señor. Gracias por habernos enviado, la Iglesia de Camagüen y Cuba, futura Iglesia del Ministerio de Jesucristo Internacional, pues le bendecimos, le damos gracias por los hermanos que nos visitan, y estamos muy todos agradecidos, por el favor que nuestro Señor Jesucristo ha tenido para bien, con Camagüen y con los hermanos todos que nos hemos reunido, que usted posteriormente podrá ver en el video que el hermano le va a entregar. Estamos a la expectativa, esperando más adelante, en qué podemos servir al Señor, y por ende nos ponemos a su servicio, al servicio de su ministerio, para de esa manera servirle de forma mejor, a nuestro Señor. Le damos muchas gracias una vez más, y le bendecimos a usted y a toda la Iglesia. Dios le bendiga, y le mandamos saludos. Yo hace nueve años que conozco la Iglesia de Dios Ministerial, la conocí en la ciudad de West Palm Beach, eso es muy cerca de Miami. Cuando yo llegué a la Iglesia, Dios me hizo una promesa, me dijo que ese anhelo tan grande de mi corazón, Él me lo iba a cumplir, que Él iba a cuidar de los míos. En el año 94, un hermano mío y yo, estamos yendo para los Estados Unidos. Estuvimos cuatro días en el mar, en una balsa de polispum, y estuvo desregadío. Estuvimos a punto de perder la vida. Mis padres pararon mucho por nosotros. El 8 de diciembre de 2001, yo me gané el bombo. El 29 de abril de 2002, llegué a los Estados Unidos. Y el anhelo de mi corazón era que mi familia pudiera llegar a los Estados Unidos, sana y salva. Me preocupaba que mis hermanos, yo somos cuatro, dos varones más y una hembra, se fueran a lanzar en una balsa, y fueran a perder la vida. Yo les quiero contar a ustedes, que en los Estados Unidos hay personas que llevan 40 años y no han podido legalizar su situación. Son inmigrantes indocumentados. Nunca han podido. Para la gloria y la honra de Dios, a los cinco años y ocho meses de estar en los Estados Unidos, Dios me dio un pasaporte norteamericano, me hizo ciudadano norteamericano. Gloria a Dios, aleluya. Yo empecé a reclamar a mis hermanos. En noviembre del 2010, mi hermano mayor llegó a los Estados Unidos en avión con mi sobrina y su esposa. Gloria a Dios. En julio, el año pasado, llegó mi hermano más pequeño en avión a los Estados Unidos. Gloria a Dios. Gloria a tu nombre, señor. Bendito. En octubre del mismo año, llegó mi hermana con mi sobrino más pequeño. Gloria a Dios. En un avión en febrero de este año llegó mi sobrino de 16 años en un avión. Y solo faltaba mi madre porque mi padre murió. Amén. Viernes, yo le dije a mi madre que venía y que me regresaba el día 26. Vine ayer, no me pude comunicar todo el día con ella. Llevaba más de 10 años que no la veía. Y hoy a las 6, como a las 5 de la mañana llegué a mi casa. Me encontré con mi madre. Me dijo que el día 26 se va conmigo. Gloria a Dios. Está bien cerca. Está bien cerca. ¿Y sabe qué es lo más lindo? Prometía Dios y decía que era necesario que Él partiera para estar con quién? Con su Padre. Con su Padre. Con nuestro Dios. Decía, pero cuando yo venga los voy a guiar, cuando yo envíe a otro Consolador al Espíritu Santo. Amén. Él nos guiará a toda verdad y hará conocer las cosas que habrán de venir. Pues yo les cuento que eso es lo que se vive en la Iglesia. Un Dios que nos guía, un Dios que nos bendice, un Dios que se manifiesta, un Dios que hace que verdaderamente tome sentido nuestras vidas. Amén. Aquí de Cuba, de Monal, queremos enviarle un saludo a la hermana María Luisa y a toda su Iglesia, a toda su congregación y decirle que ha sido una bendición poder tener a María Enrique, a su esposa, a Orly, con nosotros y hemos sido bendecidos en esta noche a través de las palabras proféticas y de todas las iglesias he sido bendecidos. Así que le llamamos y que Dios le bendiga y le siga juzando. Estamos agradecidos a Dios por la visita de los hermanos, por la noche linda que nos regaló nosotros y nuestra familia. Dios le bendiga mucho. También tú sientes gozo Da libertad al Señor Da libertad al Señor Y verás como también tú sientes gozo En la Iglesia de Dios se siente gozo En la Iglesia de Dios se siente gozo Porque Cristo mora aquí Porque Cristo mora aquí En la Iglesia de Dios se siente gozo Da libertad al Señor Da libertad al Señor Y verás como también tú sientes gozo Da libertad al Señor ¡Gracias!